Improvisaciones mínimas Es un formato de improvisación largo El formato es de Sergio París Es un actor argentino que vive en Perú Y cuando vino para acá los chicos lo probaron Y salió bueno y me llamaron para que lo dirija Se diferencia, o sea es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver De improvisación en cuanto a la liga y todo esto Es un formato, es largo, es una obra entera improvisada Que dura cerca de una hora, un poco más, un poco menos Es desde que empieza hasta que termina improvisada Y con historias más cotidianas, tienen más tiempo para armar la historia Son improvisaciones mucho más naturalistas Los chicos, los actores no tienen la obligación de estar con un reloj atrás De estar limitados al tiempo de una improvisación Sino que las escenas son siempre de a dos Son seis actores, pero las escenas son de a dos Es un formato donde primero se establecen tres escenas de cerca de diez minutos Donde se forma un vínculo Y después lo loco de esto, lo más interesante Que son muchas historias que van formando los actores Pero después todas esas historias se unen a una Que sería el todo Los disparadores también los da el público Antes de que empiece la obra se les pregunta Se les hacen algunas preguntas al público Pero en este caso el público nos cuenta alguna anécdota O algo que les pasó en el día O alguna vez, con qué soñó Cuál fue el último sueño, cualquier cosa Y eso lo incorpora al actor para que en algún momento Se pueda agarrar de alguna palabra O de la historia misma Que les contó el público Y que dispare otra historia Inventada por el actor Para que se adapte a la historia de esta Que se está creando ahí Personalmente creo que es algo como Bastante más revelador que la otra improvisación Que está más cerca de un registro de actuación naturalista Lo que nosotros buscamos Es que haya cierta verdad en escena Buscamos que haya emoción Más que nada construir personajes Que sean verosímiles Y dentro de eso Tiene que ser en un registro totalmente naturalista Entonces La búsqueda es mucho más interna Profunda Y A diferencia de la improvisación común No andás corriendo Contra la necesidad de hacer reír O de Tratar de De generar cosas En el público que sean De alguna manera Forzadas ¿No? Sino que lo que nosotros tratamos de hacer Es construir un vínculo con el compañero Y a partir de ahí formar la escena Y eso está muy bueno Porque realmente experimentás Como en la función pasada Que fue Tuvimos así como un episodio medio violento En una escena Y te pasan cosas Entonces realmente está bueno como actor Trabajar más por el lado de las emociones Y más de un registro más natural Nos estamos conociendo como grupo Si bien Si bien nos conocemos hace bastante Porque ya hemos tenido otros proyectos juntos Es tal vez la primera vez Que Que tenemos un contacto más Cercano Porque En este tipo de improvisación Como decía el pata Nos arriesgamos mucho más Y las cosas que pasan Te hacen que vos tengas Que tener una cierta relación O una cierta cercanía Para que no se vea Falso también en escena Porque Claro Esas cosas que por ahí Ay Te sorprenden Es un trabajo que estamos intentando hacer Y bueno Más que nada Las anécdotas han venido por ahí ¿No? Cosas que Las que todavía no estamos acostumbrados Que nos pasen Que No sé Alguien te bese O un enojo muy fuerte Por ahí te descoloca Espontáneamente ¿No es cierto? Y después terminan siendo Algo gracioso Entre nosotros Cosas que nos pasan En los ensayos Generalmente Pero bueno Probar esas cosas También están buenísimas Y nos van haciendo crecer Como grupo Y como elenco Y nada Es loco cuando te pasan Esas cosas también De Cuando tus compañeros Te hacen correr De tu lugar de comodidad Inclusive el público Lo percibió así Fue como Terminó la función Y dijeron todos ¡Uh! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Que esa es la diferencia Que marca con la otra Con el otro estilo De improvisación Que es más comedia Es mucho más liviano Nosotros Estamos logrando En ciertas instancias Que el público Vaya por una gama De emociones Que no solo se ría Sino que también Se enternezca Con los personajes Que te den bronca Que te molesten Y la verdad Que cuando hablas De humor La realidad Supera la ficción O sea Es el pedo Vos por más que quieras Hacer reír a la gente Cuando las situaciones Son reales Te da más risa Y es mucho más natural Reírte de algo En lo que te sentís Identificado Que te metan un chiste Así que Sí, sí Es re lindo Está bueno Es un formato Bastante interesante Y nos está haciendo Crecer mucho Un montón Bueno, vamos a ver A los chicos Que están haciendo A ver como están Ensayando Si quieren Bueno Acá están los pibes ¿Cómo andan? Muy bien ¿Cómo va, Rodri? Bueno, nos estaban esperando Acá tenemos que mostrar Algo de lo que hacemos Así que ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Te los dejo los libros Sí No los quiero Y obvio Si son míos Sí, ¿para qué podés Querer vos un libro? No has leído Un libro en tu vida ¿Y para qué Lo podés querer tu mamá? ¿Para ponerlos Abajo de la mesa? ¿O tu papá Para arrancarle las hojas Y mover los huevos De la rotatoria? ¡Papá, mamá, no te metás! ¡No te metes con mamá! ¡Sí, me meto con tu papá! Porque tu mamá Siempre se ha metido Siempre entre nosotros Agarrá la caja esta Y se va a tirar ¡Date! ¡Tienes que no me lo voy a llevar Los libros! Bueno, entonces andate Lo que hacemos nosotros Las dos veces por semana Que nos juntamos a ensayar Es más un laboratorio Actoral Trabajamos en la actuación No hay dirección de la obra Ni puesta en escena Ni nada Porque la obra es inventada En el mismo momento Pero sí le tratamos De sacar la ficha A cuál es el registro Que ese tipo de improvisación Nos pide Para las distintas situaciones Que se crean Y Cómo llevar A una situación A que sea una situación De comedia o no Y Para estar bien preparados A la hora de Improvisar Es muy entretenido Ver Ver una obra Improvisada Porque También creo que En el público En la mirada del público Está esta cuestión De que a ver Esta mirada desafiante A ver cómo hacen Para armar una historia A ver qué hacen Con tantas historias Que se están contando Para que se unan Para que Eso tenga Algo Un contenido Y se logra Entonces Es muy Es muy interesante Es un gran desafío Porque Además de estar Actuando Hay que estar muy atento A las historias Que están creando Los compañeros Porque También esa historia Es mía Y yo la tengo que Que juntar con la mía Y es todo un Quilombo Pero se logra Y eso es lo más interesante De todo Entonces cuando empiezan A cerrar las ideas Y la historia Que creó aquel Se une en algún punto Con la otra Y después se vuelve a unir Con la otra Y el público dice Epa ¿Qué pasa acá? Está buenísimo Porque en la improvisación O sea No se sabe nunca Lo que va a pasar Eso también Lo más interesante De esto Es que El público Puede ir A verla Cada vez que se haga Porque siempre Va a ser una historia Diferente Pasa algo Ninguno de los dos Lo quiso Pasó Ahí puse Todas tus cosas En cajas Agarrá y Te las puedo llevar Sábado que viene 22 horas En la sala Ana Frank En la calle Maipú 230 Improvisaciones mínimas No se lo pueden perder Es algo nuevo Es un formato novedoso Y que sobre todo Les va a gustar mucho Porque está más cerca De la gente Que el otro formato De improvisación Tal cual Y bueno Este sábado Es la última función Así que esperamos Que nos vayan a ver Porque no sabemos Cuando Vamos a volver a hacerlas Pronto Pero todavía no sabemos Pronto El 24 o 25 En San Rafael Ah, menos que quieran Viajar a San Rafael Así que bueno Nos esperamos Este sábado a las 22 horas Hay vino para brindar Eso sí Exactamente Todos van a tener Su vasito de vino Y van a brindar con nosotros Los esperamos Hasta la próxima Y van a tener Y van a tener que ver 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 ¿Cómo dicta el cielo? ¿Cómo dicta el cielo? ¿Cómo dicta el cielo? Si no me ve ¿Por qué te hablo? Y van a tener que ver 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 ¡Gracias! Quédate, ya volvemos con más Cultura al Aire. ¡Gracias! Mi nombre es David Wise, soy mago ilusionista, bueno, mago ilusionista, escapista, hipnotista, prestidigitador, mentalista, un poco de todas las ramas de la magia, digamos. Llevo ya más de 17 años en la magia, mi tío abuelo fue el que me empezó a mostrar lo que era un poquito el mundo de la magia. Él sí era mago, tuvo la oportunidad de conocer y de aprender algunas cosas del mago famoso argentino, que era, o sea, lo nombraba a los magos acá de Argentina y todo, se saca en el sombrero, Fumanchú. Él incluso tuvo la oportunidad también de traerlo a la provincia en su momento, así que ya aprendió muchas cosas de él y él me empezó a enseñar algunas cositas a mí. De chiquito, me decía, mirá, me enseñaba unas cositas con las cartas, tú más anótalo, me decía, yo lo anotaba. Y sinceramente, no le daba mucha bola cuando uno es chiquito, qué sé yo, 6 años, 7 años. Y después, bueno, por un momento complicado de mi vida, ordenando algunas cosas en mi pieza, momentos mal, mal en mi familia. Y encontré el cuadernito. Viste, ya empezar a mirar, empezar a practicar algunas cosas, viste, y se me empezaron a ocurrir algunas cosas para modificarlas un poquito. Y, bueno, y así de a poquito empecé a meterme en el mundo del ilusionismo. Y, bueno, de ahí más fue encontrar algún que otro libro por ahí que haya quedado en alguna librería olvidado, viste, en las librerías viejas. Y yo me metía, viste, y entraba a mirar o preguntaba y encontraba algún que otro libro. Y, bueno, y así de a poco fui sacando cosas. Ya Michel Houdini, Houdini saca el nombre de él, decía que un mago es un actor interpretando a un personaje que tiene poderes extraordinarios, ¿no? Partiendo de esa base y un poco en lo que sería autocrítica mía, la primera vez que yo me presento en público, empiezo a ver qué es lo que me falta, en qué fallé, viste. Entonces me di cuenta, digo yo, necesito caminar un poco de escenario. Entonces me metí a hacer este teatro. Y ahí fue donde aprendí que tenía que buscar, digamos, un personaje, para poder interpretar a ese mago que, entre comillas, soy yo. Hay público de toda clase, ¿no? Está el público que está metido porque le gusta dejarse sorprender y está el otro público que está mirando a ver dónde está la trampa, viste. Tratando de descubrir a ver dónde, a ver qué es lo que hizo. Se metió una carta en la manga, viste, y están al tanto de eso, viste. A mí me gustan los dos, las dos clases de público. Está bueno la gente que se sorprende cuando le haces algo y la gente queda flasheada, ¿no? Tanto grandes como chicos quedan, principalmente los grandes también, viste, cuando se sorprenden les sale ese niño de adentro, ¿no? Y quedan con la cara del niño ahí sorprendido. Y están los otros, como te digo, que están tratando de ver la trampa y no la encuentran, ¿no? Entonces, como que se empiezan a ver la cabeza contra la pared, viste, empiezan a preguntarse, ¿pero cómo lo hizo? Que dicen que la magia es la madre de todas las artes. Sí hay muchísimos magos, obviamente, que van dejando sus enseñanzas a discípulos, ¿no? Y hay, digamos, un linaje de magos en la actualidad. Que, por ejemplo, actualmente hay un mago que ha sido campeón del mundo, que se llama Lance Whartam, que ya tiene un maestro que fue Doug Chenin, que a su vez tuvo otro maestro, que no recuerdo, también otro mago muy famoso en su momento. Y así, se van, y estamos llegando prácticamente al siglo XIX. No es lo mismo el ilusionismo que se practicaba a principios del siglo XX al ilusionismo que se está haciendo ahora en el siglo XXI. Actualmente muchos magos callejeros que andan dando vueltas, bueno, trabajan con gente, con cómplices, con trucos de cámara. Cortamos, bueno, y hacemos otra cosa, y después compaginamos y se ve todo bien bonito. Han salido muchas películas que hablan de magos. Una película que me gustó mucho, El ilusionista, por ejemplo. Tiene su grado de fantasía, pero está muy buena. Bueno, la película, acá la conocían como El gran truco. Sacaron unas películas de Houdini también, donde jugaban un poco también con la fantasía del personaje de Houdini, como que lo metían, como que también trabajaba como una especie de espía. Bueno, a nivel personal, no sé, por ahí no tengo un sueño culmine, un sueño grande, ¿no? Voy pensando cosas y se me van ocurriendo cosas, trato de ir llevándolas a cabo. ¿Viste? Algunas las he hecho, hay otras que las tengo en la cabeza, y bueno, en cuanto salga alguna oportunidad, poder hacerlas. Algunas locuras, qué sé yo, por ejemplo, bajar el Cerro de la Gloria en bicicleta sin mirar, por ejemplo, que eso ya lo hice. Digo yo, bueno, ahora tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer con la moto. Por ejemplo, ¿no? Cosas que por ahí a uno se le ocurren, bueno, ciertos escapismos, por ahí también, qué sé yo, estar colgado sacándose el chaleco de fuerza, que era un clásico de Houdini, cosa que también le he hecho. Qué sé, bueno, si Copperfield hizo desaparecer la estatua de libertad, y bueno, yo puedo hacer desaparecer el Cristo del Cerro, ¿no? No, 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 nada, 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 nada Gracias por ver el video 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 I want his help Can you be scary? What do you think of this? Now, the party's over You want somebody out of the house? I want to get somebody out of your house I want to get somebody out of my house I want to get somebody out of my house Buongiorno. Hey, let's make love. Mia Farrell. Vamos todos arriba un rato. Avísale a aquellos dos que salgan. Vos quedate acá escuchando. Hola. ¿Vos pusiste un aviso de que alquilabas una habitación con terraza? Sabés que no creo que sea lo que estás buscando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, estoy horrible. ¿Vos pusiste un aviso de que alquilabas? ¿Vos pusiste un aviso de que alquilabas? ¿Vos un hombre querido? No hago eso más. Bueno, las personas que piensan que lo hicieron vienen ahora. No están planeando de llevarlo a ti. ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.